Hola mi gente, nuevamente como dicen que les va, espero que estén muy bien, chiquillos quiero hacer una aclaratoria para los surdeques, para los culos rojos, para los arbolitos para los burry lovers, los sacos weas que todavía apoyan esta caca de gobierno como será que va el 30 hoy, creo que el sábado o domingo, no sé que día cae 30, tienen una convocatoria, los que apoyan a Boric, mira que son weones tienen un presidente, votaron por un presidente nuevo y ahí está todo el partido, tienen que hacer convocatoria para ver cuantos son los que los defienden a estos weones que manera, hacerle el ridículo cada vez weón se pisa mal la cola estos weones pero bueno, que le vamos a hacer, la aclaratoria que les voy a decir chiquillos primero que nada, a mi me tildan los weones, muchos comentarios me dicen que culeados desfasados, me dicen desclasados de la sociedad, porque yo apoyo a la derecha cuando parece que estos weones no han visto todos mis videos cuando yo les tiro mierda a la derecha yo no tengo que ir con ningún partido político yo estoy, hago mis videos por mi país weones tontos no por la izquierda ni por la derecha al contrario, pero si más mierda le voy a tirar a un zurdo porque esos culeados son ignorantes, no tienen idea para donde a la micro y ustedes mismos lo saben que esta cagada de gobierno no dio la talla en Chile segundo, me dicen vos lo único que hay a hacer es un weón de posero un weón que le da la mera el culo a estos ricos yo no le estoy lamiendo el culo a los ricos weón a mi el rico me da pega ahora si que me queréis dar pega a vos zurdo es weón que me digáis pues si a ustedes no les resulta ni una weón porque ustedes lo que quieren es vivir del estado y yo no estoy para estar viviendo y recibiendo sobras del estado ni cagando compadre, por algo tengo lo que tengo y lo otro porque ustedes weón porque uno piensa en salvar Chile yo no soy de los buenos que me saqué la bandera de la raja yo no soy de los que anda quemando la bandera yo no soy de los que ando trapeando con mi bandera chilena yo no soy el que hago burla de la cueca yo no soy el que quería sacar la cueca no pertenezco a ustedes yo weón entonces porque yo pienso diferente a ustedes ustedes que es lo que hacen hoy en día en muchos comentarios me salen oye vos que vivís en una mediagua yo no sé a qué le llaman mediagua a estos weónes pues weón según ellos a lo mejor pueden tener una mansión da lo mismo weón los felicito si tienen una mansión, un chalé pero la mayoría de los weónes que yo me he metido en sus perfiles yo no es por weñar weónes no soy de esa onda pero tienen una casa mucho peor que uno pues weón no se pisan la cola solito te fijáis o no y eso da lo mismo weón porque yo aunque tengo una casa bonita yo no estoy tirando mierda a una persona que ande en la calle o ande viviendo no sé pues weón de bajo un puente no pues weónes agua no se hace compadre esa weón al contrario al contrario weón tenéis que apoyarlo si tenéis los medios como para apoyarlo apóyalo pero como le voy a estar tirando mierda pero así son ustedes pues surditos y aquí se notó mucho esa weón se nota mucho a mí por lo menos a mí me tiran mierda pónganme sobrenombres que quieran me encanta esa weón compadre estoy curtido yo a esa weón pero te ponía al lado mío te ponía al lado mío por muy perfecto que te creáis que soy te saco el detalle así compadre y te hago mierda de una de una porque yo soy el culado a los pesados los weones que me conocen soy pesado y si no te mato con la pura risa por culado jajajaja 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 y esa weciona duele porque bueno a ustedes les duele jajajaja les duele en el alma la risa mía y se la voy a seguir tirando porque mientras más comentarios me tengan, más videos en contra me hagan, o me replican algunos videos, ahí voy a estar yo respirándoles la nuca, lo que sí les voy a decir, que el gobierno de mierda que eligieron ustedes a ustedes tampoco los apoya, hueón ustedes sí que son hueones, le tiran mierda a uno dile al CAS que te apoye dile a un hueón de derecha que te apoye, hueón, y a ustedes los comunistas los apoyan anda al supermercado y cuando me llegáis a cualquier supermercado y dime, oye, ¿sabes qué? aquí vino el body y los precios bajaron, hacete un video y te lo voy a creer vayan el sábado, van a apoyar a su presidente chao, hueones por eso chiquillos, hoy en día me dediqué mejor a estar bloqueando, así que no se gasten hueón, para que sigan viendo mis videos, porque a ustedes les encanta ver mis videos no es que les gusta tirar mierda y si soy tan penca para hacer videos para que chucha me ocupan mis videos para que me dicen, puta el culiao penca puta me dais pena, me dicen los hueones puta me dais pena, hueón, me dicen como si son los únicos que ven mis videos oye yo no pertenezco a la minoría, socio yo pertenezco a la mayoría y la mayoría son los que me siguen mira, a mí hice una cuenta hoy día voy entre ciento y tantos seguidores y son recién las cuatro de la tarde, hueón y la hice como a la once imagínate chao, zurdito arbolito burrilover cuídate, hueón y trata de no comentarme aunque el hueón que me salga con un comentario lo estoy bloqueando y te vaya a perder de ver esta joya, hueón chao chao